Se advierte a los estadounidenses que no viajen a la República Dominicana para someterse a cirugías plásticas a precios reducidos, en medio de un aumento de muertes en el país relacionadas con operaciones fallidas. Investigadores en Nueva York descubrieron que casi 100 estadounidenses han muerto en el país durante la última década a causa de los procedimientos, a menudo dentro de los tres días posteriores a la operación. La mayoría se había sometido a liposucción, los notoriamente peligrosos levantamientos de glúteos brasileños, BBL, o abdominoplastias. La liposucción simplemente elimina el exceso de grasa, mientras que una, plastia, elimina la piel flácida y la grasa para crear una apariencia más tonificada y adelgazada. La República Dominicana es considerada uno de los lugares más peligrosos del mundo para realizarse cirugías plásticas debido a una menor regulación y un mayor riesgo de infecciones por cirugías. Los funcionarios de salud estadounidenses también advirtieron previamente a los estadounidenses que evitaran México, después de que las infecciones el año pasado provocaran cuatro muertes. También hubo un secuestro. Casi un millón de estadounidenses viajan fuera de los E.U.U. cada año para someterse principalmente a procedimientos cosméticos, según sugieren las estadísticas. México es el destino más popular, con alrededor de 400 mil llegadas, aunque un número considerable también se dirige a Canadá y países como Tailandia, Argentina y República Dominicana. No hay estimaciones oficiales sobre cuántas personas visitan la República Dominicana para someterse a una cirugía estética cada año, pero es el destino turístico más popular del Caribe. Recibe alrededor de 2.5 millones de visitantes solo de Estados Unidos cada año. Para el informe, publicado en los informes semanales de morbilidad y mortalidad de los centros para el control y la prevención de enfermedades, los investigadores analizaron datos sobre las muertes entre ciudadanos estadounidenses reportadas a la Embajada de Estados Unidos en el país entre 2009 y 2022. Se verificaron los informes sólo aquellos en los que un individuo también había recibido cirugía estética hasta tres semanas antes de su presentación. Los datos mostraron que se registraron un total de 93 muertes durante el período posterior a la cirugía, o seis muertes por año en promedio. En general, hubo alrededor de 4.1 muertes por año entre 2009 y 2018, revelaron los datos. Pero después de este período, la cifra saltó a 13 muertes por año entre 2019 y 2022, o más del triple. Alcanzó un récord de 17 muertes en un año en 2020. Entre las muertes se encontraba Sucreta Toliver, madre de cuatro hijos, residente en Chicago, que murió en la isla en diciembre de 2022, apenas dos días después de recibir un procedimiento cosmético no especificado. Y Gessmy Tapia, de 30 años, madre de dos hijos y enfermera residente en la ciudad de Nueva York, quien murió días después de recibir una liposucción y una cirugía de senos en la isla. Según los informes, la señora Tapia había viajado a la isla con una amiga, que se recuperó de su operación sin complicaciones. En mayo de 2019, una madre de 51 años murió durante una cirugía preoperatoria en la isla en la misma clínica donde se suponía que Cardi B había sido operada previamente. Altagracia Díaz, de Estados Unidos, tenía programada una reducción de senos y una extracción de líquido acumulado debajo de la piel en Santo Domingo, la capital del país. Pero durante el preoperatorio sufrió un paro cardíaco y murió. Su hija Yadna Rivera dijo en ese momento tras ver una foto de su madre rodeada de tubos en un hospital, estaba muerta. Estaban mintiendo, buscando una excusa para quedar bien. Se burlaron de mí delante de mí diciéndome que ella estaba bien. El informe de los CDC encontró que las mujeres tenían un promedio de 40 años y la mayoría eran obesas. De las muertes, los investigadores contaban con los registros médicos de 24 de los 29 pacientes que fueron operados en el país entre 2019 y 2020. La liposucción fue la cirugía más común realizada entre los pacientes que habían fallecido, siendo realizada por todos los pacientes. Le siguieron las BBL, que se realizaron en 22 pacientes, y la abdominoplastia, 14. 11 de los pacientes que murieron también se habían sometido a cirugías de aumento de senos. Murieron en promedio unos tres días después del tratamiento. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con fenómenos embólicos, que es cuando las partículas de grasa se alojan en el torrente sanguíneo y bloquean los vasos sanguíneos, con riesgo de sufrir un paro cardíaco. Este es un riesgo grave para las BBL, donde los cirujanos pueden inyectar accidentalmente células grasas en el torrente sanguíneo en lugar de otra zona más acolchada. Sin embargo, los investigadores advirtieron que su informe podría ser una subestimación porque muchas muertes no habrían sido reportadas a la Embajada de Estados Unidos. También señalaron que no habían analizado las desfiguraciones ni las complicaciones posteriores a la cirugía, que también podrían representar un gran número. Desde que se llevó a cabo la investigación, el Departamento de Salud de República Dominicana ha visitado 77 clínicas en la isla que ofrecen cirugía estética para certificar que todas estaban operando con un alto nivel. Un portavoz de los CDC dijo, viajar a otro país para recibir atención médica puede ser riesgoso. El riesgo de complicaciones depende del destino, las instalaciones donde se realiza el procedimiento y si el viajero se encuentra en buen estado de salud para el procedimiento.